La contienda por la Casa Blanca da un nuevo giro. El candidato independiente Robert Kennedy suspende su campaña y le pide a sus seguidores el voto para Donald Trump. Sigue bajo la lupa el servicio secreto por las fallas durante el atentado en contra del expresidente Donald Trump. Varios agentes han sido separados de sus puestos y otros están en baja administrativa. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos da un controversial fallo. Todo aquel que quiera registrarse para votar en Arizona deberá presentar una prueba de ciudadanía. La medida entra en vigor de forma inmediata. La Fiscalía General de Venezuela cita a declarar al opositor Edmundo González. Lo acusan de usurpar funcionarios y de estar vinculado con la publicación de actas electorales que mostró la oposición. Y continúa la emergencia en Chalco, en el Estado de México. Más de 7 mil personas viven bajo las aguas negras. El gobierno acepta que el problema es recurrente, pero promete resolverlo muy pronto. Estamos ahí con los damnificados. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Bienvenidos, esto es Noticias 34 Anónimas. Yo soy Octavio Valdés y vamos con la información. Maca Casado es la responsable de la comunicación en español de la campaña de Kamala Harris. Aunque hasta hace unas semanas desempeñaba el mismo rol, pero en la fórmula encabezada por el presidente Joe Biden. Este cambio, sin duda inesperado, alteró toda una estructura de la que sigue al frente como una latina que reconoce, sin duda, la importancia crucial que tiene el voto latino en las próximas elecciones. Estefano Ochoa habló con ella durante la Convención Nacional Demócrata que culminó ayer por la noche. Maca, muchas gracias por el tiempo. Ha sido una convención que parece ser histórica para los demócratas. Has estado tú no solamente en esta transición, sino has vivido el cambio completo. ¿Cómo ha sido eso en cosas de semanas? Mira, bueno, definitivamente ha pasado todo muy rápido. Muy orgullosos del presidente Biden, por supuesto que sí. Muy optimistas adaptando nuestra campaña a la voz de Kamala Harris, a la personalidad, a la espontaneidad de Kamala Harris. Puedes ver que es una campaña con un tono totalmente diferente. Mira, definitivamente la vicepresidenta tiene claro, nuestra campaña tiene muy claro que el voto latino, los latinos pueden escoger la próxima presidenta de este país. Estamos corriendo la primera campaña bilingüe de la historia y tenemos una infraestructura, una campaña sin precedentes, más de 300 oficinas, más de 2.000 empleados en los estados que decidirán esta elección, mientras que todo el mundo está haciendo ese trabajo. No damos nada por sentado, estamos haciendo el trabajo. Kamala Harris, ¿cómo se define? Kamala Harris es la encarnación del sueño americano, la hija de un inmigrante como muchos de nosotros, que llegó a este país a los 18 años sin conocer muy bien el idioma, Kamala Harris entiende lo que es tener que trabajar para pagar las facturas, para pagar los medicamentos, para pagar la comida. ¿Cerca de 70 días tendrán tiempo suficiente para convencer a todos los indecisos? Mira, nosotros tenemos muy claro que esta va a ser una elección muy reñida, que se va a decidir por un pequeño número de votos, en un pequeño número de estados, y estamos haciendo una operación sin precedentes para llegar a los votantes indecisos, porque son claves definitivamente para llegar a esta elección, y Trump no está haciendo ese trabajo. Trump ondea la bandera de la economía como su punto más fuerte. ¿Cuál es la bandera que ondea la fórmula Harris-Walls? Bueno, primero, esa bandera de la economía que ondea a Trump, todo lo que Trump toca lo destruye. La vicepresidenta Harris, su plataforma económica, es una bandera que ondea, por supuesto que sí, lograr que todos tengan la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de salir adelante, el que quiera comprar su primera casa, 25 mil dólares para la hipoteca. Dice Trump que Kamala no ha hablado suficiente del crimen, suficiente de la inmigración. ¿Lo ha hecho? Mira, nosotros hemos estado a la ofensiva en el tema de la inmigración, por supuesto que sí, no tenemos... Kamala Harris va por todo eso que Trump. Trump desprecia a los inmigrantes, nos dice todos los días que despreciamos, que envenenamos la sangre de la nación, que somos criminales. Kamala Harris es uno de nosotros, eso es lo primero. Kamala Harris va a asegurar la frontera. Kamala Harris va a proteger a las familias que Trump separó, quiere separar familias a Trump otra vez. Ese es su legado, arrancar bebés de su madre y meterlos en jaula. Te agradezco mucho, Maca, a ti por tu oportunidad. Bueno, eso del lado demócrata. Hoy Donald Trump llevó a cabo un evento en un restaurante en Las Vegas, Nevada, para hablar sobre su propuesta, esta que está lanzando de no impuestos en propinas. También ha dicho que para las personas de la tercera edad no habrá impuestos sobre los beneficios del Seguro Social y que está tratando de ver cómo los trabajadores de restaurantes y todos los trabajadores en general quienes reciben propinas pueden beneficiarse con esta propuesta. Dijo que no está bien que la inflación destruya la economía de las personas que han trabajado y ahorrado durante tanto tiempo. Mientras tanto, el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. anunció hoy en Arizona que va a suspender su campaña y va a respaldar la del expresidente Donald Trump. Kennedy dijo que no ve una oportunidad real para lograr una victoria electoral y añadió que dará su apoyo total a Trump. Eso sí, recalcó que no está terminando su campaña, simplemente la está poniendo en pausa. Dijo que su nombre va a aparecer incluso en la boleta en la mayoría de los estados y que se puede votar por él sin perjudicar ni favorecer ni a Trump ni a Harris. También dijo que los Estados Unidos, donde su nombre sea un obstáculo, en algunos estados tendrá que ser y puede ser eliminado. A más de dos meses y medio siguen surgiendo detalles sobre las fallas de seguridad en el meeting en el que se intentó asesinar a Donald Trump. Funcionarios locales en Pittsburgh reservaron radios explícitamente para comunicarse con el servicio secreto antes de este meeting el 13 de julio pasado, pero el servicio secreto simplemente nunca los recogió. El fiscal del condado de Butler dice que si los hubieran utilizado, los hubieran recogido, hubieran prestado mayor atención y podrían haber escuchado la advertencia a tiempo sobre este hombre que estaba en el tejado para disparar ocho tiros en contra de Trump. Hablamos de Thomas Crocs, quien murió por fuerzas del orden, pero ya había sido, ya había lastimado, asesinado a un asistente al meeting, herido a otros dos. La ruta de migrantes denominada Caravana de Jesucristo llegó a Veracruz en México después de que hace un mes salieran de Tapachula en Chiapas. Hicieron un llamado a la población para que los apoyen con el paso, con su paso, sobre todo con manos humanitarias y les brinden agua y también comida. La información completa la tiene Sandra Arguelles desde la Ciudad de México. A paso lento, pero seguro, Andrés Andelino tiene fe en llegar a Estados Unidos. No he subido en camiones, no he subido a ningún carro, he venido a puro pie, a pie, a pie, a pie. Hemos venido haciendo el esfuerzo con todos nuestros compañeros aquí. En 2016, durante su primer intento por cruzar el país, cayó del tren conocido como La Bestia, lo que provocó que su pierna derecha le fuera amputada, por lo que ahora, ocho años después, busca cumplir ese sueño que dejó pendiente. Logré conseguir la prótesis, aunque ya no me sirve, porque ya tengo cinco años con ella, que ya se me deterioró, ya no me sirve, se me le cajeron otros tornillos que lleva por ahí. Él, junto con otros dos mil migrantes, avanzan por el estado de Veracruz en la caravana de Jesús, esperando que la gente les brinde comida y agua. Salimos por la culpa de Maduro, sí, señor, porque ya no se puede vivir en nuestro país, mucha inseguridad, mucha hambre. Con solo una mochila a cuestas, los migrantes caminan sobre la carretera con temperaturas que rebasan los 90 grados Fahrenheit. Me demoré bastante, o sea, toda la caravana me dejó botado atrás, pues porque como no puedo caminar al son de la caravana, al son de lo demás, de la gente, y me dejan atrás. Y es que a diferencia de otras caravanas, los integrantes de la caravana de Jesús aseguran que no se les permite subirse a camiones o pedir ride, por lo que sin importar el cansancio, las madres cargan a sus hijos pequeños que duermen en sus brazos. Desde hace poco, más de un mes salieron desde Tapachula, Chiapas, más de 7 mil desplazados de Honduras, Venezuela y El Salvador, aunque se han ido dispersando en el camino, pero todos con un mismo objetivo, llegar a Estados Unidos para mejorar su calidad de vida. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Muchas gracias, Sandra. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que demandará a la empresa inmobiliaria RealPage, alegando que participó en un plan de fijación de precios para aumentar los alquileres de vivienda. Los fiscales generales de ocho estados, hablamos de Carolina del Norte, California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Oregon, Tennessee y Washington, todos ellos se han sumado a la demanda antimonopolio presentada en Carolina del Norte. En esta, se alega que los precios del algoritmo de RealPage permitieran a los propietarios coludirse y fijar alquileres por encima del precio natural del mercado. Las tasas de interés bajas están finalmente en el horizonte, lo que marca un hito crucial para la lucha en contra de la inflación. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en una reunión anual que banqueros centrales y economistas en Jackson Hole y Wyoming harán todo lo que puedan para apoyar un mercado laboral fuerte a medida que se avanza más hacia la estabilidad de los precios. También habló de un aterrizaje suave en la economía en el que la inflación se controla sin un aumento brusco del empleo y agregó que hay buenas razones para pensar que se volverá a una inflación de cerca del 2%. Y llegamos al último fin de semana de agosto, pero ¿cómo van a estar las condiciones del tiempo alrededor de la nación? Vamos contigo nuestro meteorólogo David González que nos tiene más información. David, cuéntanos. En efecto, Octavio, hablemos de lo que estoy anticipando para este próximo fin de semana. Gradualmente vamos ya rumbo hacia el otoño y justamente será la costa oeste que estará presenciando ya condiciones típicas de esa temporada. Hacia el norte veremos un poco de inestabilidad algunas precipitaciones asociadas con un sistema frontal, pero hacia las grandes llanuras estará aumentando las temperaturas. Hacia el sur centro regresa el peligroso calor, estamos hablando zonas como Texas donde las temperaturas estarán fluctuando entre los altos 90 grados a más de 100 grados al interior del sureste, el ambiente soleado confortable en Memphis, Tennessee. En Florida tendremos precipitaciones y tormentas eléctricas y hacia el noreste tendremos condiciones y un ambiente sumamente caluroso. Así es lo que está pasando, estamos bajo el dominio de ese domo de alta presión que continúa posicionado cerca de las cuatro esquinas, el sistema frontal empieza a movilizarse hacia el noreste, razón por la cual tendremos ese descenso en las temperaturas, pero lo que me preocupa es lo que está pasando en zonas como Austin, ya que las temperaturas elevadas, razón por la cual tenemos una advertencia por calor en vigor hasta las nueve de la noche de este sábado, igualmente a zonas como Lubbeck y San Ángelo, Wichita Falls con temperaturas también excesivas. Tendremos humedad mozónica en las cuatro esquinas, Albuquerque, Nuevo México, El Paso, hacia Phoenix, recuerden precipitaciones y altas temperaturas, esa mezcla podría generar algunas tormentas eléctricas. Hablamos de lo que está pasando justamente en la Florida y también hacia el sector de Hawái en mi próxima intervención. Octavio. Gracias por seguir con nosotros aquí en Noticias 34 en Unimás. El excandidato presidencial venezolano, Edmundo González, va a ser citado a declarar sobre un sitio web de la oposición donde se han publicado los resultados de las elecciones del 28 de julio pasado. Estas que han sido calificadas de controvertidas por la oposición y también de grupos de derechos humanos, a pesar de que las autoridades electorales y el propio la Corte Suprema ha declarado desde ayer ganador absoluto a Nicolás Maduro. Los únicos resultados conocidos siguen sugiriendo una victoria clara para González. Desde la elección se han reportado 2,400 arrestos y el número de presos políticos ha alcanzado ya un récord histórico en el país. Se calculan en más de 1,674. Y sobre esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a dejar en claro que su gobierno va a esperar a que Venezuela publique los resultados detallados de las urnas en esta disputa de la elección presidencial de julio pasado antes de reconocer un ganador. Y es que, aunque todas las autoridades electorales, le digo, han declarado ganador a Maduro, nadie ha visto estos resultados, nadie ha visto los votos que lo avalen. López Obrador ha manifestado que, aunque respeta la declaración del órgano electoral, pues también insta a la publicación de los detalles de la votación la misma posición que los gobiernos de Colombia, Chile, incluso hasta Brasil. Y hablando de otros temas, Texas y otros 15 estados liderados por los republicanos, han demandado a la administración Biden por su nueva política que facilita a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses sin documentos legales ajustar su estatus sin salir del país. La demanda argumenta que esta política llamada Parole in Place o Manteniendo a las Familias Unidas viola la ley de procedimientos administrativos y agrava el problema de inmigración ilegal. La administración Biden sostiene que el programa aporta estabilidad a las familias de estatus mixto y permite que más jóvenes sigan aportando a la economía de los Estados Unidos. Hoy se ha registrado una significativa victoria para los republicanos en Arizona luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminará que los nuevos votantes deben presentar prueba de ciudadanía para poder votar el próximo 5 de noviembre, una medida efectiva de forma inmediata que responde a un recurso de emergencia presentado por el líder del Senado Estatal. Diana Vila nos amplia. La Corte Suprema tomó acción para la ley en Arizona que requiere la prueba de ciudadanía al registrarse para votar en algunas circunstancias. Esto sería la primera vez que el Tribunal Superior se pronuncia en respecto a una disputa electoral durante un periodo muy cercano a las elecciones presidenciales. El voto de 5 a 4 en la Corte Suprema resultó tras una apelación de emergencia por parte del Comité Nacional Republicano y los legisladores de Arizona. Lo relevante de esto es que Arizona ha sido considerado un estado clave para las elecciones presidenciales ya que en la última elección el presidente Biden ganó los votos del estado por tan solo más de 10 mil votos contra el expresidente Trump. La orden significa que los funcionarios electorales de Arizona deben rechazar los formularios de registro estatales si los votantes no proporcionan documentación de ciudadanía. El objetivo de la orden viene después de los temas de inmigración y el fraude electoral que alegan los republicanos. Hoy a las 5 les tendremos más información y les explicamos qué documentación necesitan. Univision Arizona. Gracias por seguir con nosotros. Ya son más de 20 días que los habitantes del municipio de Chalco ubicado en la parte oriental del estado de México muy cerca de la capital del país se encuentran literalmente viviendo bajo aguas residuales aguas negras debido a las intensas lluvias. En las últimas horas elementos de la Cruz Roja mexicana han rescatado cerca de 64 personas quienes fueron trasladadas a varios refugios temporales. Esta tarde Gabriel Atlaseca nos da más detalles de esta situación. Gaby, cuéntanos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Más de 2 mil viviendas permanecen bajo el agua en el día 21 en el estado de México debido a las intensas lluvias y a la basura que ha colapsado el drenaje. Esta es la historia. Ana vive en Chalco, estado de México, lugar donde las fuertes tormentas ocasionaron que el río San Martín se desbordara y el drenaje colapsara. Perdió todos sus muebles, pero también vive afectaciones a la salud. Mi sobrina que tenía dos años y ella sí se enferma del estómago. Muy fuerte, pediatra tras pediatra. Ya son 21 días en los que más de 7 mil 600 personas viven bajo aguas negras entre la descomposición, los olores fétidos y la desesperación de haberlo perdido todo una vez más. Su vida está paralizada. Pues mi esposo también hubo días que no trabajó, no trabajó y si no trabajas pues no haces nada y pues eso hace que el sustento más que nada. La gobernadora morenista Delfina Gómez se presentó en el lugar 19 días después de las inundaciones. Prometió a los vecinos que las obras del colector Solidaridad que llevan más de un año de retraso ahora sí se van a llevar a cabo con ayuda del presidente. Nos quedaron muchos pendientes porque fue mucho el atraso, mucho el rezago. Imagínense 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Estas inundaciones han castigado severamente también a las mascotas y a los animales que viven en situación de calle, los cuales presentan desnutrición, daños en las patas y problemas estomacales. Aproximadamente tenemos un registro entre 174 y 178. Siguen saliendo demasiados. Mientras el gobierno acepta que las inundaciones son un problema recurrente, hay quienes bajo la desgracia se muestran fuertes y resistentes. Nos enseña a aprender que podemos con esto y más. Las zonas siguen alerta y es que se han recolectado 180 toneladas de basura que tenían tapado el colector Solidaridad. Hasta apenas el día de hoy el agua empieza a bajar. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Gaby, por la información. Y vamos a hablar cómo el fin de semana va a tener proyectado tiempo severo. Incluso en Hawái regresamos contigo nuestro meteorólogo David González. Cuéntanos, David. En efecto, Octavio, tenemos actividad ciclónica actualmente hacia el este y centro del Pacífico. A esta hora ya se empieza a desarrollar un disturbio el cual podría incluso intensificarse a una tormenta tropical, pero aquí está justamente Gilma que continúa circulando sobre las aguas abiertas del mar y la tormenta tropical Hone, la cual estará generando el mayor impacto a las islas hawaianas. Ahora bien, ¿qué es lo que estará ocurriendo? Bueno, mediante se moviliza, Gilma no estará teniendo ese impacto hacia las islas y esto se debe a la temperatura específica del océano y es que estará enfrentándose a aguas en los altos 70 grados de esos 85 grados por la cual pues al llegar la próxima semana veremos que se estará debilitando justamente hacia un sistema de baja presión y estará ubicado hacia el norte de las islas hawaianas. Ahora bien, lo que me preocupa viene siendo esa tormenta tropical Hone que mediante empieza a circular justamente hacia el oeste estará generando esos disturbios aguaceros torrenciales hacia las islas, también fuertes ráfagas de viento, al igual que posibles inundaciones en varias zonas mediante este empieza su trayecto justamente hacia el oeste. ¿Qué es lo que estoy proyectando a esta hora? Bueno, aquí se los recuerdo. El impacto indirecto será este sábado por la noche específicamente en punto a las 11. Veremos acumulados de precipitación entre 2 a 8 pulgadas, incluso las cifras podrían ascender a más de 10 pulgadas y esas ráfagas de viento superando las 60 millas por hora. Pero regresamos a la nación americana justamente hacia Orlando. Veremos temperaturas en los altos 80 grados y que si planificaban dirigirse hacia Disney World, bueno, recuerden que las temperaturas estarán pues no óptimas para hacerlo con la familia, así que pues les recomiendo postergarlo hacia el próximo fin de semana en Ocentejas temperaturas altas en los altos 90 grados y en San Francisco hacia el estado de California temperaturas en los bajos 70 grados. ¿Qué es lo que está pasando en la costa oeste? ¿A qué se debe ese descenso en las temperaturas? Si es que tenemos un sistema frontal que ya está justamente transportando ese aire mucho más fresco impulsando la brisa marina, razón por la cual pues las temperaturas estarán por debajo de ese promedio normal. Así que si usted radica en zonas como Los Ángeles hacia San Diego, podrá efectuar actividades recreativas tal como el conducir esa bicicleta en los parques, esas reuniones en el jardín de su casa y también por supuesto viajes hacia la línea costera o los lagos locales porque las temperaturas serán sumamente confortables. Para muestra nos vamos hacia el Valle San Fernando Pacoima, temperaturas en los 81 grados ese sábado 87 el domingo, el lunes empezará un gradual de ascenso en las temperaturas en Los Ángeles temperaturas en los altos 70 grados a 81 el domingo y en la ciudad de Anaheim donde tenemos también justamente la casa de Mickey hay las temperaturas confortables. Aquí tenemos el extendido los próximos 10 días para el centro de Los Ángeles, temperaturas en la próxima semana se estarán estabilizando. Continuamos con más después de la pausa comercial. A medida que se aproxima el otoño y por supuesto el invierno el gobierno federal de los Estados Unidos va a reanudar el programa gratuito de pruebas de COVID-19 esto en casa. a partir del próximo mes la iniciativa que será lanzada por séptima vez permite a los estadounidenses solicitar pruebas de COVID sin costo alguno a través del sitio web que se va a habilitar nuevamente en septiembre. Estas pruebas van a hacer más fácil la detección de las variantes del virus que siguen circulando y sin duda va a ayudar a mantener seguras a las familias durante esta temporada de virus respiratorios que se agudizan. Ahí lo tiene habrá que acceder a ello. Nosotros sí llegamos al final de este espacio muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana yo soy Octavio Valdés y nos vemos el lunes en punto a las 5 aquí en Noticias 34 en Unimas pero no se vaya ya viene Edición Digital Los Ángeles.